¿Qué es el cáncer? Bueno, yo voy a hablar un poquito de modelos alternativos en microrealidades y de modelos alternativos en la realidad general. Como el cáncer es un problema de sociedad, entonces tiene muchos aspectos sociopolíticos. Siempre se tiene que considerar los aspectos micro y los aspectos macro. No es igual hablar del presupuesto del Estado o del presupuesto de una empresa. El enfoque de la sesión es el tratamiento. Entonces, nosotros sabemos que en los países subdesarrollados hay una tremenda falta de equipos de radioterapia, de medicamentos, en el sentido que Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia consumen más que el 95% de los medicamentos oncológicos. ¿Qué hacer? Bueno, hay posibilidades de améliorar un poquito la situación. Yo voy a dar algunos ejemplos de los llamados proyectos de hermanamientos entre instituciones del norte e instituciones del sur. Yo voy a dar un ejemplo práctico que yo lidero en Nicaragua y donde hemos conseguido en oncología pediátrica desarrollar un centro que a partir de una situación terrible donde el porcentaje de curación era cero. Ahora tenemos un porcentaje de curación por lo menos en leucemias del 60%. Pero hay problemas generales mucho más importantes que tengo que enfrentar. El sistema de salud público, sobre todo, es la llave en la lucha contra el cáncer. Pero en las últimas decenas, por los programas de ajuste económico, se han golpeado mucho los sistemas de salud pública de manera que en gran parte de los países subdesaurados y también en América Latina. De manera que hoy es muy importante que los gobiernos realicen que es importante hacer una inversión muy grande en el sistema público de salud y Perú empezó a hacerlo. Esto es un buen ejemplo, pero no es suficiente en el sentido que el problema más importante hoy que tenemos en el sector es el problema de los precios de los medicamentos. Yo voy a resumir un poquito un modelo alternativo porque esto es el título de mi charla, que es un modelo alternativo presentado de parte del premio Nobel de Economía Stiglitz que dice que el sistema actual farmacéutico no es sostenible a largo plazo, que se tiene que cambiar completamente el enfoque, que se tiene que abandonar el principio de las patentes, que se tiene que compensar las empresas de otra manera y que sobre todo el sector de la investigación clínica tiene que estar financiado para el Estado. Al final voy a resumir las conclusiones del foro oncológico mundial que hemos organizado por la Escuela Europea de Oncología hace un año y que tenía la pregunta ¿estamos ganando o perdiendo la lucha contra el cáncer, la guerra contra el cáncer? y que tuvo una respuesta mixta en el sentido que científicamente la estamos ganando, pero de un punto de vista global, socio global, quizás que la estamos perdiendo. y voy a presentar los 10 puntos de la declaración de Tengamos el cáncer ya, que hemos publicado el 4 de febrero del 2013, el Día Mundial contra el Cáncer, y que también tiene algunos puntos que están relacionados con el tratamiento y con el modelo de business que se necesita en el futuro por la industria farmacéutica.